Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar un poquito de todas las novedades del 2024 que han ido apareciendo y vamos a hablar sobre todo del tema de los motores de eBuyLight, porque como ya predije, el 2024 se ha convertido en el año de las eBuyLight pero al final a la hora de comprar una eBuyLight lo más importante es el motor y tenemos que saber que el motor que compremos es el que se ajusta a nuestras necesidades y hay que tener mucho cuidado porque hay eBuyLight que vienen con motores que no tienen suficiente fuerza para mover la bici donde van montados un dato muy importante a la hora de decidir que motor eBuyLight queremos es los picos de potencia que tiene ese motor porque la gente se fija mucho en los newtons pero no se fijan los picos de potencia esos picos de potencia son los que nos van a dar la alegría a la hora de subir cuando realmente necesitamos el motor si esos picos son altos y son buenos el motor va a subir muy bien, si no vamos a tener que apretar bastante para subir entonces dentro de esa categoría digamos de los picos de potencia y viendo los motores más importantes light que hay en el mercado la cosa quedaría así, tendríamos el motor TQ que tiene un pico de potencia de 300 vatios luego tendremos el SL de Specialized que tiene 320 vatios luego tendríamos el Fazbear Rider que tiene 450 durante 12 segundos, 15 segundos un botón que tiene ahí que te da un montón de potencia y luego tendríamos arriba del todo el motor Boss SX que da picos de 600 vatios cuando lo necesitamos es decir, cuando vamos a subir y demás vamos a tener ese apoyo del motor gracias a sus picos de potencia bueno creo que con los datos que os he dado ya vais viendo más o menos cuáles son los motores más potentes os dejo en pantalla la tabla de comparación que hizo la revista americana MBR sobre motores light y salen ganadores en potencia, el Fazbear Rider 60 y el Boss SX los dos muy pegaditos, muy seguidos de otros el Boss SX aunque tenga 55 N es muy potente porque da picos de 600 vatios es decir que cuando vas subiendo y te quedas te pega ahí un chute y subes como un misil yo tuve la suerte de poder probarlo y aluciné, es un motor, no sé cómo explicarlo es que no te da la sensación de que vas en una bike light y ese motor con un extender podríais montar tranquilamente con bicicletas de full power y mantener su velocidad o sea es brutal o sea yo mi favorito como estáis viendo es el Boss SX a falta de probar el Ray 60 o un motor que siempre me ha gustado mucho pero que nunca he podido probar se ve que ha habido problemas de producción y ha habido muchas marcas que lo han cambiado en el último momento han decidido poner otro motor y no el Fazbear Rider 60 porque se ve que no ha habido suficiente producción y entonces por eso se ve muy poco es como un motor que a todo el mundo le encanta y todo el mundo habla pero que nadie ha podido probarlo o nadie lo ha llevado en una bicicleta si tú has probado el Fazbear Rider 60 déjame en los comentarios para ver más o menos cómo funciona ese motor otra de las novedades 2024 que molan bastante son las que ha presentado FOSS para sus horquillas que es básicamente cartuchos nuevos el Grip X y el X2 para tanto para Enduro DH o All-Mountain que es lo mejor que ha hecho FOSS que para mí me encanta esto es que los cartuchos son compatibles para las horquillas viejas es decir yo a mi horquilla FOSS 36 le podría poner sin problema el cartucho nuevo y luego son mezclables entre ellos es decir yo por ejemplo aquí en la FOSS 36 podría poner o bien el X o el X2 y eso mola un montón porque te da mucho juego porque ya cada rider decide qué cartucho ponerle y además te permite que esto es muy importante que siempre lo he dicho yo en otros vídeos es actualizar tu viejo componente y eso me encanta atentos ahora deciros que se viene ya la nueva Orbea Rise la van a presentar en breve y no os puedo contar mucho bueno realmente no os puedo contar nada pero solo deciros que ha incluido un concepto que yo que yo sepa ninguna eBay del mercado lleva ese concepto ahora mismo y creo que es un concepto que va a gustar mucho a la gente porque da digamos muchas opciones y ese concepto va a molar la verdad que va a molar y creo que van a triunfar que han sabido escuchar a la gente y van a triunfar con ese con ese concepto ya hablaremos de ella en cuando la presenten bueno chicos quiero meter aquí en el vídeo lo que son dos patentes vale no son novedades pero son dos patentes que han dado mucho que hablar en internet y hablo del motor SRAM este pequeñito que han sacado con forma cilíndrica y que lleva la batería como envolviendo el motor que está bastante chulo pero lo que más me ha llamado la atención es que se carga a través de un cargador mini USB-C es decir con el cargador del móvil os acordáis del vídeo que me quejaba de que cómo es posible que no hubiese un cargador estándar bueno pues parece que SRAM a lo mejor lo vuelve a sacar un cargador un cargador universal para todos los motores sería la leche sería genial poder cargar el motor de la EVAE con el cargador del móvil y luego la otra patente también de SRAM que es una patente que pretende que los cambios sean a través de la voz yo lo veo guay me parece una buena idea porque acabaríamos para siempre con los mandos pero fijaros si vais subiendo y vas a ir jadeando ahí como decir por voz que cambie no como quito un piñón quito un piñón no sé creo que a eso le tendrían que dar una vuelta una vuelta de tuerca porque en subidas va a ser muy difícil decir al cambio que cambie o si hay mucha gente alrededor pues se puede liar bastante gorda eh bueno acabo esto y pasamos ya a la siguiente novedad que para mí es la mejor del 2024 hasta ahora hasta la fecha madre mía que seco está el terreno como se va es que te vas hacia los árboles maldita sea tío entramos ya en época malísima pero gris vamos a hablar de la última novedad ahora que para mí es la mejor ebike full power que ha salido a la fecha de hoy o al menos el concepto me encanta sabéis que en un vídeo que hice con emilio hablando con emilio sobre qué bicicleta me compraría hablaba que a mí me gustaría mucho una full power con una batería de 540 más o menos porque ahí tendríamos una bici realmente ligera y con mucha potencia vale pues parece que me han escuchado y canon dale ha sacado la moterra sl perdonad por la expresión pero canon dale se ha sacado la maldita po vale se la ha sacado o sea es brutal la bicicleta me parece increíble una bicicleta por debajo de 20 kilos full power en 19 800 creo que eso 19 o 19 700 estamos hablando una bicicleta full power que se mete en la segunda lista de bailes que os dije yo la sub 21 entre 19 y 21 pero con full power y 600 de batería esa bicicleta estando un poquito en forma física o sea no hace falta que estéis mega en forma pero estando en forma física lo suficiente para montar en mountain bike o sea podrás hacer 74 75 kilómetros incluso más metiendo una buena cadencia con los 600 de batería que lleva esa bici mola muchísimo y ojo como dije en el vídeo ese que hablaba con emilio pero decía que iba a ser una tendencia y base tendencia esta ha sido la primera que ha sacado ahora mismo es una de las bicis más buscadas en el mercado se va a vender muy bien y todas las marcas lo van a ver y van a lanzar un montón de full power con baterías de 600 550 600 por debajo de 20 kilos porque al final el peso se nota bajando y mover una bici que no pesa 23 kilos 24 25 esa es una gozada y encima tienes esa ligereza que al tener menos peso necesita digamos consumir menos batería vale porque el problema que tienen muchas evas es que pesan muchísimo entonces cuando más pesa más batería metemos claro metemos una batería de 900 y que hacemos que la bici pese más aún con lo cual consume más esa batería entonces el concepto de que tiene mucha gente de que cree que por llevar mucha batería va a llegar más lejos no es así porque da más material de metas más pesa la bici y más va a consumir entonces el truco está en tener una forma física media porque al fin y al cabo hacemos bicicleta o sea no podemos ir con una forma física nula hacer bici entonces necesitamos una forma física mínima o media y tener una bike con un peso contenido como por ejemplo esta una sub 20 y ojo ojo porque se puede aligerar más porque si veis el montaje que lleva lleva cambios electrónicos que eso pesa force pesa bastante las horquillas force pesan bastante hay otras marcas que en recorridos largos dan menos peso sabéis y se podría bajar más de peso yo estaba ya haciendo mis cálculos mentales y podría bajarla bastante más podría dejar la buena mejor de mitad ya no pero en una talla ml sí que se podría bajar más más de peso bueno deciros que esa bici me gusta mucho y podría ser una de mis próximas bicicletas o sea mi próxima bicicleta porque me gusta bastante creo que es un concepto que encaja con lo que yo busco dio una bici que tenga potencia pero que no pese y que me permita hacer rutas largas y demás porque yo sabéis que cada vez me gustan más las rutas me gusta más la aventura y tiro hacer rutas largas o sea que esa bici podría ser una que encaja se dentro de mi perfil dentro de digamos de las full power ligeras no también tengo en mente otras ebay ligeras que también encajarían dentro del perfil mío que es el que estoy buscando pues nada más chicos sé que me quedan algunas novedades sé que mandará que la saca sube bailar nueva y otras cositas por ahí pero prefiero dejarlas para otro vídeo vale porque si vamos a hablar de bailes casi necesitaría solamente un vídeo exclusivo para ellas porque hay tantas y además no tendría que currar bastante si queréis que haga un vídeo de bailes bien currado y que os explique todo y que él lo veáis y digáis ahora me ha quedado claro igual quiero comprarme me lo dejáis en los comentarios que haga ese vídeo y yo lo hago y me lo curro bastante para que lo veáis y entendáis un poquito por donde va el mundo de las bailas y encontréis la de bailar que estáis buscando pues nada chicos como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por darle play y nos vemos en la senda